¿Saben lo que es un microsite? Bueno, esto es un website chiquito sobre un tema para una campaña, por ejemplo. No, una campaña, una cerveza, entonces solamente haces un website para esta campaña. Entonces es un microsite. Haces email, etc. Pero ahora se habla de social engagement, ¿no? Y acá entras a diálogos interactivos, informales, etc. Entonces, ¿qué es la web social? Primero, redefine completamente la relación entre tu empresa y tu entorno. ¿Saben lo que son los stakeholders? Sí, los stakeholders son todos. Tus empleados, tus socios de negocios, tus proveedores, tus clientes, incluso algunos meten ahí a la competencia. Algo muy importante, los mercados hoy en día son conversaciones. Esa es la parte fundamental de las redes sociales. Nosotros entramos como empresa a las redes sociales porque queremos escuchar qué es lo que está diciendo nuestro entorno. Y queremos formar parte de ese ecosistema. En ese ecosistema se conversa de todo. Se conversa de mi marca, de mi nombre, de mis productos, de mis empleados, de mi reputación, de lo que hago bien, de lo que hago mal. Esa información es valiosísima para una empresa. ¿Estamos escuchando o no? O sea, como empresa, estoy escuchando lo que mi entorno dice antes de las redes sociales. ¿Cómo lo hacía? ¿Era dificilísimo o imposible? ¿O costosísimo? ¿O hacía poco groups? Y los poco groups no siempre son eficientes. Miren, que postres es una maravilla. Está en la web. Se lo pueden bajar. Además, está acá en la reproducción, como para el primero grande. Si les interesan las redes sociales, este es el mejor software que hay. Miren, está todo. Búsquenlo en Google por Social Marketing Compass. Y este es el, la persona, Brian Salice. Está como en 8 megas. Se lo bajan, ¿entiendes? O sea, es tu juicio. Mejor que los postres de Excel que es tu juicio. Y dicen que los gobiernos no usan social media. Miren lo que está haciendo el gobierno de México, por favor. El gobierno de México va a usar las redes sociales para promocionar el turismo en México. Genial. Esta es buenísima. Un videíto. ¿Tenemos audio? Eso es lo que no me acuerdo. Un videíto.